hola cómo está bienvenidos a cardiología terapia intensiva hoy vamos a estar hablando sobre el embarazo después de los 40 años bueno si el tema te de tu interés no te lo pierda y ve el vídeo en su totalidad vamos para allá cuáles son las complicaciones más frecuentes asociada a un embarazo a partir de los 40 años y cómo podemos hacer para evitarlas en la actualidad es más frecuente tener un embarazo a los 40 años que si lo comparamos con hace unos 20 o 30 años el estilo de vida actual lleva a muchas mujeres a retrasar la maternidad mientras logran su desarrollo personal profesional y su estabilidad económica y en muchos casos esto no se alcanza hasta bien entrados los 30 años por este motivo en su mayoría mujeres profesionales van postergando y postergando su maternidad así que son primeriza durante la cuarta década de su vida esto es cada vez más frecuente por lo que los médicos tenemos que enfrentarnos a estos retos y los cardiólogos formamos parte de este equipo multidisciplinario necesario en la atención de estas mujeres para velar por su bienestar y por el bienestar de su bebé pero a esta edad es más difícil quedar embarazada y además la gestación implica mayores riesgos algunas de estas complicaciones se pueden prevenir pero es importante entender que aunque uno se cuide su salud global y su condición física sea buena es inevitable pues los efectos del tiempo sobre el organismo a los 40 años las probabilidades de que una mujer logre un embarazo de forma natural son de sólo un 5% en cada ciclo y a partir de los 45 años disminuye hasta 1% en caso de conseguir un embarazo natural el riesgo de aborto pues aumenta hasta un 50% y la anomalía congénita en el feto alcanza entre 1 a un 12 por ciento así que cuáles son los riesgos de complicaciones en el embarazo después de los 40 si todavía te lo estás preguntando pues el embarazo es un proceso que viene acompañado de numerosos cambios físicos y que implica un sobreesfuerzo para el organismo de la mujer por eso aunque las complicaciones pueden ocurrir a cualquier edad a partir de los 40 años se incrementa el riesgo de varias enfermedades entre las que van a destacar la diabetes gestacional que puede afectar tanto a la mamá como a su bebé la preeclampsia que es la hipertensión arterial durante el embarazo y que es una de las causas principales de muerte materna las placentas previas que son placentas que se sitúan en una posición más baja de lo normal o el abrupto placenta es que es el desprendimiento de la placenta antes del parto cualquiera de estos problemas dificulta un parto vaginal o natural además a partir de los 40 años las contracciones pueden ser menos eficaces lo que también aumenta la probabilidad de que el parto se termine por vía cesárea hay mayor riesgo de parto prematuro esto es que el bebé nazca antes de tiempo y la recuperación tras el parto sea más lenta con mayores riesgos de complicaciones mayor probabilidad de que el bebé tenga autismo y anomalías cromosómicas principalmente el síndrome de down está más que demostrado que el riesgo de sufrir complicaciones aumenta a partir de los 40 años tanto para la mamá como para su niño por eso si quieres quedar embarazada a partir de esta edad es recomendable que antes te realice un chequeo completo que te permita descartar la presencia de enfermedades que puedan complicar aún más tu gestación además durante el embarazo debe ser necesario que las revisiones incluyan un control médico aún más exhaustivo de lo normal si este vídeo te está haciendo de utilidad pues te invito a que te suscribas al canal y lo compartas para que la información así llegue a más y más personas sigamos con la información en estos chequeos médicos se te deberá controlar principalmente su presión arterial y el nivel de glucosa para descartar cuanto antes algunas de las complicaciones mencionadas como la diabetes gestacional o la preeclampsia mucho énfasis en estos dos la asociación de enfermedades cardíacas como cardiopatía hipertensiva o cardiopatía isquémica que son más frecuente en este grupo de edades y pruebas para el cribado de cáncer de mamá cuya incidencia también aumenta en esta etapa de la vida de la mujer se debe valorar el funcionamiento de tu tiroides que participa en el metabolismo del yodo y que es un microelemento esencial en la información neuronal de tu bebé si todavía te estás preguntando a qué se debe el aumento de riesgo y la menor probabilidad de embarazo a partir de los 40 años pues te voy a seguir explicando las mujeres nacen con un número determinado de folículos aproximadamente un millón que son las estructuras que contienen los óvulos la cantidad y calidad del óvulo pues se va disminuyendo a medida que van pasando los años y muchos de estos folículos sufren degeneración por lo que no llegan a madurar el óvulo los hombres en cambio pues continúan produciendo espermatozoides durante toda su vida pero también vamos a hablar de ello en su momento a los 40 años la reserva ovárica de la mujer está muy disminuida y además los óvulos que quedan normalmente son de baja calidad siendo frecuente que presentan alteraciones en el número de cromosomas si esto ocurre al ser fecundado por un espermatozoide en vez de formarse un embrión con 46 cromosomas puede que el embrión le falte o que le sobren cromosomas esto es lo que sucede por ejemplo en el síndrome de down donde existen un cromosoma adicional 3 cromosomas 21 en lugar de 2 esperados el riesgo del síndrome de down aumenta exponencialmente en mujeres a partir de los 35 años por lo que implica un riesgo considerablemente alto a los 40 años o después de los 40 también puede ocurrir alteraciones en el número de cromosomas en otros cromosomas distinto al 21 y esto es en la mayoría de los casos lo que provoca que el embarazo no progrese así que esta es la razón por lo que los abortos son más habituales en mujeres que se embarazan después de los 40 años entonces cuál es la mejor edad reproductiva de la mujer la edad reproductiva óptima de la mujer está en todo a los 20 años y la fertilidad comienza a decaer de forma notable a partir de los 35 mientras que a los 30 años una mujer sana y fértil tiene un 20 por ciento de probabilidades de lograr un embarazo en cada ciclo a los 45 años esta probabilidad desciende al 1% la pérdida de la fertilidad suele darse sobre los 45 años antes de comenzar la menopausia sin embargo según datos de la última encuesta de fecundidad del instituto nacional de estadística en el 2018 el 79.2 por ciento de las mujeres en países desarrollados entre 25 y 29 años aún no tenían hijos y qué pasa con nosotros los hombres los espermatozoides pierden calidad pues si así es el paso del tiempo también afecta a la calidad del esperma y durante muchos tiempos se pensaba que se producían hasta los 60 años pero cada vez hay más artículos que muestran que la calidad de la esperma disminuye a partir de los 40 años observando se mayor presencia de alteraciones en el dna así que si pretende salir embarazada a partir de los 40 años es importante que estos controles de salud sean exhaustivos tanto antes de planificar el embarazo como durante el mismo para detectar posibles enfermedades precozmente este seguimiento se debe dar por un equipo multidisciplinario en función de que si tiene o no enfermedades asociadas gracias al avance de la ciencia es posible detectar anomalías cromosómicas durante su embarazo como hemos explicado son más frecuente a esta edad por otro lado en caso de que una mujer no pueda quedar embarazada de manera natural también hay opciones para lograr un embarazo como por ejemplo la donación de ovocitos esta técnica de fecundación in vitro emplea óvulos de donantes cuando la mujer no puede conseguir un embarazo con sus propios óvulos la ovodonación permite una mayor probabilidad de embarazo en mujeres de más de 40 años con un menor riesgo de alteraciones cromosómicas sin embargo en algunos casos puede generar ansiedad y duda ya que la mujer debe comprender que en este proceso no se transmite su información genética la otra es la vitrificación de óvulos esta técnica consiste en congelar tu óvulo los óvulos de una mujer idealmente durante los 20 y máximo 35 años durante la veintena es cuando los óvulos presentan mayor calidad para poder utilizarlo en un futuro cuando desee la mujer quedar embarazada el cribado genético pre implantación es sumamente importante el cribado genético es una técnica que puede utilizarse en casos de fecundación in vitro cuando existe una indicación médica consiste en analizar si existen alteraciones cromosómicas es decir nos permite saber si la dotación genética del embrión es la adecuada antes de que se implante en el útero materno esta prueba está indicada en caso de abortos a repetición o cuando la edad materna es avanzada y permite implantar embriones con óvulos propios en los que se ha descartado la presencia de alteraciones cromosómicas frecuentes como ves aunque las complicaciones son mayores a esta edad hoy en día la ciencia médica moderna y la herramienta ante inimaginable nos permite tener embarazos a los 40 años o mayor edad y prevenir alguno de los riesgos asociados si vas a ser mamá tengas la edad que tengas puedes contar con pruebas prenatales no invasivas que analizan el riesgo de la anomalía cromosómica en el feto y que se realizan de forma sencilla pues con muestras de sangre materna que permiten analizar el adn libre fetal para detectar anomalías cromosómicas con mayor fiabilidad y en el cribado combinado del primer trimestre que se realiza comúnmente por los médicos perinatólogos debidamente certificados estas son sólo pinceladas pero te invito a que te informes más sobre el tema si este tema te ha sido de utilidad pues regalarnos un like comparte el vídeo y suscríbete a este canal